Una mujer dio a luz en vía pública frente a un centro de salud en Valencia, Venezuela, la tarde del 20 de mayo luego de que le negaran el ingreso al centro asistencial. A la mujer se le ve tendida en el piso por las contracciones previas al parto en un video grabado y difundido en redes sociales por las personas que se encontraban alrededor. El menor nació a las 12 p.m. del 20 de mayo. Momentos después, se ve al personal del hospital recogiendo a la paciente y a su hijo en silla de ruedas. Esta situación no es nueva en Venezuela. Tan solo el pasado 8 de abril, un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud advirtió que la mortalidad materna aumentó 65% y la mortalidad infantil aumentó 30% en 2016 y en 2018. Casi nueve de cada diez venezolanos que viven con VIH y que están registrados por el gobierno no estaban recibiendo tratamiento antirretroviral. También, una investigación conjunta entre Human Rights Watch, el Centro de Salud Humanitaria y el Centro de Salud y Derechos Humanos de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins reveló que la combinación de la severa escasez de medicamentos y alimentos en Venezuela sumado a la propagación de enfermedades representa una emergencia humanitaria compleja para el país y exige una respuesta urgente de la comunidad internacional y de la Organización de las Naciones Unidas. Desde el 17 de abril llegaron medicamentos con ayuda humanitaria que envió la Cruz Roja. Mientras el Servicio de Salud empeora y la escasez de alimentos se profundiza, el escenario político de Venezuela tampoco da señales de mejora. Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente del país desde el 23 de enero del año en curso, adelanta una estrategia de presión regional contra Nicolás Maduro para obligarlo a dejar el poder y convocar a elecciones democráticas. Este último se niega a dejar el Palacio de Miraflores. Y atribuye la responsabilidad de la crisis a una supuesta intervención de Estados Unidos y a la derecha colombiana. Así las cosas, la lealtad de las fuerzas militares es un aspecto fundamental en la disputa del poder entre el oficialismo y la oposición. Ante la incertidumbre, 3,4 millones de venezolanos han salido del país en busca de trabajo y mejores condiciones de vida.